Tengo 61 años y pillé escuchando a los siete que me precedieron, los paraguayos pillamos las cosas, que soy el más viejo de este panel, parece. Y eso es como que a uno le habilitan para hablar de este tema, el de la juventud en la historia paraguaya. Y hablar de este tema es hablar desde un presupuesto inicial, que es este. En este momento, mágicamente, todo el auditorio tiene 18 años. Y necesito que sea así, porque de lo que vamos a hablar es de la juventud paraguaya a lo largo de la historia, para recalar en la juventud paraguaya hoy. ¿Pero por qué? ¿Por qué vamos a hablar de la juventud? Porque la historia, trabajo con ella hace 43 años que piso aulas, desde los 18, cuando mi maestro, mi querido Chocho Marinoni me llevó a suplirle en una clase y terminó la clase a la que entré temblando y salí feliz. Y dije, esto es lo que quiero hacer toda mi vida y es lo que he hecho toda mi vida. Pille también paraguayamente que la historia puede ser abordada pluralmente. Puede ser abordada desde los hechos, que desde luego es como se la enseña, un plomo. Puede ser abordada desde las vidas. El doctor José de Gaspar de Francia nació el 6 de enero de 1766, por eso se llama Gaspar en homenaje al santo rey mago. Una soberana pelotudez, pero que te obligan a… Puede ser abordada la historia desde el tiempo, y de hecho no hay historia sin tiempo. Pero ese eje, ese eje memorístico, biográfico, cronológico, ¿sí? Nos ha cansado y nos ha llevado por la calle de la desdicha en materia de una de las madres de las ciencias sociales que es la historia. Entonces a mí me interesa más este abordaje que es el de los fenómenos. Es decir, una visión ya mucho más crítico, reflexiva de lo que es la historia. La juventud es un fenómeno histórico en la historia del Paraguay. ¿Por qué? Porque ha habido jóvenes desde siempre. Y vayamos a esta imagen. Pedro Juan Caballero tenía 25 años cuando resolvió adelantar el golpe que estaba a punto de ser descubierto. Y Turbe tenía 23, Troche tenía 26, y el más viejo era Yegros, tenía 31. Entonces uno piensa y dice… ¿Vieron la iconografía? ¿No? Y Fío recién dijo, te muestran cara de culo de los próceres. Entonces vos decís, estos eran unos viejos. Para nada. Entonces yo digo que esta es la perrada, la perrada de la época, dándonos una patria libre. Y como veo que ahí mayoritariamente es joven el auditorio, y aparte que todos tienen 18 años, déjenme reflexionar sobre esta palabra perrada. Hay que decir perrada, viejo, no hay que decir perrada. Nosotros decimos tren, nosotros decimos cuatro, nosotros decimos tres, nosotros decimos ferrocarril. Y así tenemos que seguir hablando porque el mundo de Facundo, mi nieto mayor, y de Felipe o Daniela, mi nieto o niete menor, que está en la panza de su mamá y es el hijo o hija de Roberto que acaba de presentarme, el mundo de ellos va a ser un mundo de regiones. Y en ese mundo de regiones, si nosotros no hablamos como hablamos, no vamos a poder reconocernos dentro de 30 años. Entonces tenemos que decir perrada, ferrocarril y tren, dejémonos de joder. Y tenemos que seguir utilizando el español paraguayo como lo utilizamos. En el idioma español la palabra luego significa hacer algo a continuación de otra cosa. En el español paraguayo significa remarcar una idea. Te dije luego. En el español, en la palabra, en el idioma español, la palabra lento significa hacer algo con lentitud, lentamente. En el español paraguayo significa parecido a. Ustedes saben que yo siempre cuento una anécdota de el ex canciller de la república, Alexis Fruto Baez, que era un queridísimo amigo ya fallecido, que me contaba que en una recepción en Madrid quería tomar un campari y no se acordaba el nombre del cóctel. Entonces le pidió al mozo, mozo, traenme ese martini lento. Entonces el mozo le trajo un martini así. En el Paraguay, en el Paraguay, esto tenemos que conservarlo. Pau nos demostró hoy, no sé si está todavía. Pau es superior. Nos demostró hoy que somos el único país del mundo donde uno llora en el escenario y la gente le aplaude. Eso, tenemos que seguir haciendo esas excusas. Bueno, la perrada encabezada por caballeros nos dio un país libre. Después viene Francia, encierra el país, crea un modelo de afianzamiento de la independencia, de autosuficiencia y autoabastecimiento, que con la independencia consolidada cae el país en manos de Carlos Antonio López. Abre el país al mundo. ¿A dónde mira? Mira a Europa, que es donde está el desarrollo. Y entonces dice, para que el desarrollo sea posible, tenemos que traer gente que ha forjado el desarrollo en otros sitios. Contrata más de 240 técnicos, profesionales, periodistas, docentes, ingenieros, arquitectos, médicos, biólogos, químicos. Después hace cuentas y dice, sí, esto está muy bien lo del desarrollo, pero esta inversión es muy cara. ¿Qué pasa si le mandamos a la perrada a estudiar a Europa? Y entonces se van otra vez los jóvenes becarios de López. Y acá está Natalicio de María Talavera, como un ejemplo de un joven de 20 años, más o menos, tenía cuando este retrato. Ese modelo era tan extraordinariamente exitoso que no podía permitirse por parte de algunos intereses muy duros. Y entonces vino la guerra y fueron los chicos paraguayos los que murieron allí. Después vino la otra guerra, ya en el siglo 20. Iban a ser los reservistas de Eligio Ayala, los grandes protagonistas, todos jóvenes, todos jóvenes. ¿Sí? Después vinimos nosotros. Yo tenía dos años cuando llegó y 37 cuando se fue Stroessner. O sea que a mí no me contaron el cuento de la dictadura. Yo lo viví. Y hay algunos queridos amigos entrañables. Aquí está Alejandro González, por ejemplo, que estudiaba economía y yo derecho y eran las dos facultades de mayor cantidad de piragües del mundo. Y igual hacíamos un trabajo de creación de conciencia. Él desde el teatro y yo desde la música recuerdo. Y luchamos tomando iglesias, en festivales, desde un escenario, armando asambleas de la civilidad, gritando a los cuatro vientos la falta de libertad. Después vino la libertad y nos la quisieron arrebatar. Y empezaron nueve locos contra el poder a levantarse contra el pedido, o mejor, la posibilidad de la reinstauración del totalitarismo y el autoritarismo en nuestro país. Y esos nueve locos después convocaron a 150.000 que terminamos protagonizando el marzo paraguayo. El marzo paraguayo, si nosotros miramos desde sus resultados, y no fue muy exitoso. Pero si miramos como hecho histórico y como fenómeno en el momento, es un punto de inflexión enorme en la historia política del Paraguay. Y fueron los jóvenes los que empezaron esa protesta. Y estos son ustedes, los de 18 años hoy, los que yo llamo los libres de hoy. Porque nacieron en libertad viejo. Y eso no tiene precio. ¿Cuál es el imperativo de los libres de hoy? Instalar una nueva cultura. Esa nueva cultura se instala sobre el conocimiento. Ya no solo el conocimiento de los titulares de los periódicos, sino también del cuerpo de la noticia. Che, ¿viste el escándalo en tal parte? Sí, ¿qué pasó? Ah, no sé, yo leí viejo. Que es como más o menos manejamos. Esa es la historia de los titulares. A mí me interesa la historia de los fenómenos. Hay que conocer. Hay que participar. El intendente nos dio una cátedra recién cuando levantaba la mano siempre que hablaba mal de los políticos. Hasta que vino alguien y le dijo ¿y vos qué haces? Y dijo, yo me tengo que meter. Y se metió. Y transformó su comunidad. Casi me robó esta parte de la charla. Hay que participar en el centro de estudiantes, en la comisión vecinal, en la comisión parroquial, en la asociación protectora de las hormigas. Pero hay que participar. participar. Porque esa es la forma de barrer con la antigua política. Y ojalá barran conmigo también. Ya es tiempo, a lo mejor. Hay que involucrarse. Participar. Uno puede participar escuchando, pero hay que participar creando. Ese involucramiento es el que finalmente va a producir las grandes transformaciones. Y los libres de hoy tienen la obligación principal de preservar la libertad. Tienen que morir por ella, si es preciso. Y lo tienen que hacer. Como lo hicieron a lo largo de la historia de nuestro país. Nunca digan de este país. Este país parece el país de los otros. Parece que huele mal, ¿verdad? Este país. En realidad es nuestro país. Yo tengo responsabilidad en lo que le pasa. Entonces es mío también. Una pregunta me hacen recurrentemente. Roberto les contaba que soy abogado y nunca ejercí. Y me dediqué de pleno a la docencia y a la música. Soy un hombre absolutamente feliz. Enseño y canto. No hago otra cosa. Y escribo. Me preguntan por qué nunca ejerciste el derecho si a lo mejor te iba muy bien y hubieras tenido mucho dinero. Es una receta del norte dominante sobre el sur dominado que solamente teniendo bienes uno es feliz. Yo soy un hombre absolutamente feliz. Ando en un dadiado su cuore. El más chico de los autos es el mío en el estacionamiento del campus de la Católica. ¿Verdad? No me hace ni más ni menos. Me lleva bien cuando vean una cosa blanca que se mete en todas partes. Ese soy yo. Manejo rapidísimo. ¿Verdad? Y entonces me dicen, ¿y por qué no te dedicaste al derecho? Porque quería enseñar. Y para qué lo quería enseñar. ¿Verdad? Porque creo profundamente en la juventud. Creo profundamente en su posibilidad transformadora. Esa es la respuesta que he dado siempre. Pero esa respuesta se traduce en un recado que le doy a mis estudiantes todos los días de la vida. En algún momento y algunos de ustedes, si estuvo en un aula mía, se recordará esta frase. Ustedes van a cambiar el Paraguay y jódanse porque no va a ser fácil. Gracias. 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 Gracias.